Pero me han contado que María se ha puesto guapa, guapa, guapa para celebrar las fiestas de otro sitio. ¿No es así, María? Hombre, Juan, muchas gracias. Y como no podía ser de otra forma, yo, como buena madrileña, me he tenido que vestir de chulapa. ¿Por qué? Porque hoy comienzan las fiestas de San Lorenzo y estarán hasta el próximo sábado. Y fijaos qué ambientazo ya hay por aquí. Luego os cuento todo lo que vamos a poder hacer en estas fiestas. Bueno, qué planazo, qué planazo. ¿Me estáis dando una envidia?